Rocket, sonido vital, te invita este sábado 5 al Teatro Acto Latino Para la sexta y última eliminatoria del Festival Sin Rosca Con las bandas 3443, Luxor, Apoxodo, Decignos, Velo de Osa, Los Hijos del Trueno, Deidad Y los invitados Jorge Burbano y Vulgarcito Invita Rocket, sonido vital y Canal 13 Rocket, sonido vital